Imagina un futuro donde la tecnología y la inteligencia artificial revolucionan el mundo laboral. Un futuro co-creado por ti. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presenta La Datatón 2024 Labora Tech Co-creando el futuro laboral con inteligencia artificial. Un concurso donde jóvenes como tú, estudiantes de universidades e institutos, se enfrentarán a desafíos para mejorar el empleo y la promoción laboral mediante la inteligencia artificial. Son dos retos a superar. 1. Innovando la verificación de la normativa laboral y la seguridad y salud en el trabajo. 2. Tecnología para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Inscríbete del 26 de septiembre al 28 de octubre en datatón.trabajo.gob.pe La premiación el 28 de noviembre. Únete a la revolución tecnológica y ayúdanos a crear soluciones que transformarán el futuro del trabajo en el Perú. Datatón 2024 Labora Tech Co-creando el futuro laboral con inteligencia artificial. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Bienvenidos a todos al día de hoy en esta sesión, una sesión de lujo. Y recuerden que las inscripciones están abiertas hasta el 28 de octubre. Así que inscriban a su equipo. Recuerden que participan todos los estudiantes desde primer ciclo hasta el último ciclo, tanto de universidades como de institutos. Y recuerden que el premio es un viaje a oficiado por la Unión Europea con todo pagado. A ver, cuéntenme ahí en los comentarios quién quiere ganarse este viaje. Este viaje a oficiado por la Unión Europea. Recuerden, las inscripciones están hasta el 28 de octubre y hemos ampliado el último día del registro de propuesta de solución hasta el 5 de noviembre. El día de hoy estamos cerrando con broche de oro nuestra conferencia, todo nuestro programa de conferencias con Carlos Calderón, la minería 4.0, la oportunidad para las nuevas generaciones. Cuéntenme ahí también en los comentarios quién quiere, independientemente de la especialidad en la que está, quién quiere entrar en este sector minero, uno de los sectores más importantes del Perú que aporta muchísimo a nuestro PBI y además pues se mueve mucho el tema de la economía en el país y nuestra minería es de talla mundial. Yo quiero presentarles a Carlos Calderón. Bienvenido, Carlos, a esta sesión. Carlos es CEO de Víctora del grupo Perricorp. Carlos es economista de la Universidad de Lima con una maestría de negocios y diversos estudios de posgrado en prestigiosas instituciones académicas como INSEAD, el MIT, el IMD y KELO. Tiene una larga trayectoria profesional en el mundo de la tecnología que le ha permitido lanzar y escalar siete emprendimientos corporativos, cinco de ellos desde cero en cuatro países diferentes en Latinoamérica. Hoy, Carlos es CEO de Vixora, el brazo de innovación y tecnología para las industrias pesadas de Perricorp. También es miembro del Consejo de Administración en TORSA Global, empresa española líder en sistemas de anticolusión y director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en UTEC. Bienvenido, Carlos. Qué lujo tenerte el día de hoy aquí. El CED es todo tuyo. Muchas gracias, Alma. Un placer estar con ustedes, acompañándolos en este importante evento. Quería saber si se me escucha para empezar, por favor. Se te escucha perfecto. Se me escucha perfecto, ya. Bueno, vuelvo con los agradecimientos también al Ministerio por haber considerado mi candidatura para dar esta charla. Estoy muy reconocido, muy feliz de contribuir con este evento, con la promoción, digamos, del conocimiento para las nuevas generaciones. Y como habíamos conversado preliminarmente, yo y ustedes están viendo mi imagen en la pantalla, lo que quería decir es que como no tengo una presentación, unas láminas, solo voy a darles un pitch, vamos a conversar un poquito, vamos a promover la conversación también. Así que si quieren pueden usar la pantalla completa de la de esto para que no esté la pantalla oscura de ustedes. ¿Está todo bien el setting, no, Almita? Sí, todo bien, Carlos, todo bien. Vale, perfecto. Bueno, entonces, hoy día vamos a tomar unos 30 minutos para hablar de Minería 4.0 desde una perspectiva, digamos, positiva, ¿no? Es una oportunidad enorme para las nuevas generaciones. Y bueno, yo, como Alma ya me presentó, en algún momento también fui joven como ustedes. Yo terminé la carrera como economista, pero claramente, como han escuchado, pues mi carrera se ha desempeñado siempre en el mundo de los negocios, en el mundo de las grandes empresas, las corporaciones, pero todos los proyectos que he podido manejar han sido de base tecnológica, han tenido una exigencia tecnológica o de ingeniería muy fuerte. Ya llevo casi 30 años haciendo esto. He tenido la suerte de poder hacer siete veces emprendimientos corporativos desde cero, en algunos casos, en varios lugares, con varias culturas, con lo cual espero poder transmitirles hoy día unas lecciones aprendidas a través de esta charla, que la voy a concentrar en la minería porque hoy día tengo un rol importante en una empresa que provee soluciones tecnológicas a la minería, donde evidentemente, por lo menos desde mi humilde perspectiva, hay una gran oportunidad para los profesionales que quieran, digamos, surfear el tsunami de los datos y toda esta ola tecnológica que está siendo adoptada en todas las industrias, incluyendo la minería. Y bueno, empiezo con tratar de establecer, digamos, algunos datos. Todos hemos escuchado hablar de minería. Perú es un país milenario en términos de minería. La minería ya viene desde la época de los incas. Se pueden acordar de las historias aquellas que nos contaron a todos en el colegio, ¿no? De cómo había oro aquí en Perú. Pero estamos ya en el siglo XXI, estamos en el año 20-24 y les voy a dar algunas cifras para que se entienda la magnitud de lo que estamos hablando. Estas son cifras cerradas del 2023, ¿no? Entonces, empiezo diciendo, por ejemplo, que el impacto de la minería en el Perú aportó el año pasado el 10% del PBI. O sea, de todo el PBI peruano, el 10% proviene de la generación de riqueza en la industria minera, ¿no? Pero además fue responsable, y tomen nota de esta cifra, del 60% de las exportaciones peruanas. 60% de las exportaciones peruanas provienen de la minería, ¿no? además es responsable de más del 20% de la recaudación tributaria, es decir, los ingresos del Estado peruano, con lo cual se pagan muchas las obras públicas y los servicios públicos, el 20% de esa recaudación tributaria viene de la minería, ¿no? El año pasado se han generado 225.000 nuevos empleos directos, ¿no? Y la minería es responsable no solo de generar empleos directos, sino que por cada empleo directo genera fracción entre 6 y 9 empleos indirectos en sectores como el sector de transportes, el sector de servicios, el sector de construcción o el sector de manufactura, ¿no? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la minería es responsable de generar más de 2 millones de empleos en nuestro país, ¿no? Ha traído el año pasado más del 20% de la inversión privada en minería, ¿no? O sea, es una industria ecosistémica, ¿no? Una industria que tracciona la economía y promueve el desarrollo de nuestro país, o sea, es el elefante en la sala como últimamente se le conoce, es decir, no podemos dejar de cualquier peruano, cualquier peruano que piense en el desarrollo de su país o en dónde hay oportunidades para crecer, evidentemente tiene que mirar a la minería y la tiene que considerar. Yo soy economista de formación cuando salí de la universidad, trabajaba en el sector, digamos, público, pero a nivel multilaterales, ¿no? Hacía análisis de portafolio de proyectos de inversión social, ¿no? Y bueno, después he tenido 30 años de desarrollo profesional en otras cosas y hoy día termino, para suerte mía, muy cerca de esta industria maravillosa que, no tengo duda, es culpable de gran parte del desarrollo que hemos tenido y les voy a contar ahora lo que viene porque, evidentemente, todavía hay mucho por hacer y muchas cosas que van a pasar en el futuro y por eso he traído este tema para hablar con ustedes, ¿no? Aparte de todo lo que les he contado, la minería produce un enorme impacto en la descentralización y el encadenamiento productivo regional, ¿no? Acá estamos siempre criticando, cuestionando el centralismo de la ciudad de Lima en todo el país. Yo soy provinciano, soy trujillano, nací en Trujillo y me tuve que venir a vivir a Lima para estudiar la carrera, después me fui fuera y ya regresé con familia y vivo acá en Lima, pero he visto el poder de la minería, no sé si ustedes conocen el caso, por ejemplo, de Cerro Verde en Arequipa, ¿no? O sea, es una empresa minera que ha traído enormes rentas para el gobierno regional a través de los impuestos y del cano minero en las poblaciones donde está operando la empresa minera y a partir de eso se han generado muchas obras de infraestructura durante los últimos 40 años en esta ciudad, ¿no? Entonces, gran parte del progreso de Arequipa en cierta medida se ve a Cerro Verde, que no es la única empresa minera que opera. Lo mismo está pasando en Ancash con Antamina, ¿no? Un increíble, uno mira las cifras de hace 20 años de Antamina y las mira ahora y ve niveles de desarrollo digamos, ¿cómo explicarlos? Como el milagro chino, ¿no? Algo así. Es realmente impresionante. Entonces, no podemos dejar de entender que la minería no solo es un generador de todas estas, digamos, de crecimiento económico a nivel nacional, sino que además tiene otros efectos, ¿no? Más localistas, más regionalistas y nos ayuda a que otras regiones del país como dos de las que ya he mencionado como Arequipa y Ancash, entre otras, por supuesto, porque hay otras operaciones mineras en otras partes del país, se beneficien de la producción minera, ¿no? No todo es negativo como se suele decir, pero sigo rápidamente avanzando porque lo más importante para ustedes va a estar al final de la historia, ¿no? Somos el segundo productor de cobre del mundo, escuchen eso, segundo productor de cobre del mundo, el tercero en plata y zinc, el cuarto en estaño, en plomo, molibdeno, estamos además entre los diez primeros países del mundo en producir oro, solo por mencionar algunos de los minerales, y algo que nadie, a veces, o que muy poca gente sabe, es que aquí en nuestro país operan seis de las más grandes empresas mineras del mundo, o sea, cuando uno mira el ranking de las operaciones mineras a nivel mundial, seis están aquí de las más grandes, así como lo escuchan, o sea, ¿qué estoy tratando de decirles con todo esto acá? si ponen, se ponen a reflexionar, la minería peruana es minería de talla mundial, o sea, es como, no sé cómo dar ejemplos similares, es como la UEFA, a los que les gusta el fútbol, la UEFA en Europa, o sea, sí, yo tengo un hijo que le gusta el fútbol y que ha estudiado ingeniería industrial, pero claramente va a dejar la carrera, o sea, ha terminado la carrera, trabaja en ese mundo, pero va a dar una vuelta de tuerca y va a ir, o sea, adora el fútbol, quiere trabajar en la industria del fútbol y se va a ir a estudiar la maestría en Europa y evidentemente cuando termine la maestría lo peor que podría hacer es regresarse a Sudamérica, hablar, hacer a la industria del fútbol, ¿no? Si uno sabe claramente que dónde es el mejor fútbol del mundo, ¿no? O sea, dónde puedes crecer, dónde puedes aprender, dónde puedes estar a la altura de los máximos desafíos de la industria del fútbol, en Europa. Bueno, en Perú ocurre lo mismo con la minería. La minería peruana, insisto, es top a nivel mundial. Aquí operan las grandes inversiones mineras del mundo, están presentes aquí, en Chile también, por supuesto, en otras partes del mundo, pero Perú es uno de los tres principales mercados mineros del mundo. Esto, por favor, importante que lo tengan todos presentes. Y ahora viene lo más importante, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro? La demanda mundial de alguno de estos minerales se va a multiplicar por 10. O sea, ya viene creciendo, pero va a multiplicarse por 10 indeflectiblemente antes del 2050. Y no hay... Esto, por supuesto, este crecimiento de la demanda minera viene por la transición energética. Como ustedes saben, nuestro planeta sufre hoy día las consecuencias del problema climático, ¿no? Que se ha generado por una, digamos, una forma de producir nuestras energías, la forma como hemos construido las ciudades y una serie de actividades humanas que han empezado a deteriorar nuestro entorno climático. Bueno, para evitar que eso siga ocurriendo, se va a necesitar, entre otras cosas, sobre todo, mucho cobre, por ejemplo, ¿no? Este litio y otros minerales que van a necesitar solventar la transición energética. Y esa presión de la demanda está multiplicando por 10 el crecimiento de estos minerales antes del 2050. ¿Por qué menciono esto de acá? Porque los precios de los minerales están por las nubes y van a seguir así porque la demanda, insisto, de estos minerales son necesarios para la transición energética que está empezando a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque evidentemente somos un país afortunado, pues, ¿no? Tenemos cobre y somos uno de los dos países con las mayores reservas de cobre ya, digamos, oficialmente registradas a nivel mundial, ¿no? O sea, tenemos cómo responder. Evidentemente, hay que, para hacer eso hay que invertir, hay que hacer las operaciones mineras más inteligentes, no podemos seguir haciendo minería como se hacía hace 10, 15, 20 años. Ahora, la minería moderna exige muchos nuevos usos tecnológicos, conocimientos, ingeniería, en fin, mucho talento, ¿no? Entonces, aquí voy a terminar mi primera reflexión y aquí me parqueo, ¿no? Claramente, la primera reflexión que quiero dejar en la mesa es que la minería peruana es una minería de clase mundial y en consecuencia, como ocurre en otros mercados como el fútbol o podría, si quieren, hablar de la economía digital como en los Estados Unidos que tiene Silicon Valley y, digamos, nuestro país, nuestra minería peruana se merece, se merece un, un, un sistema, un ecosistema, digamos, de innovación y tecnología robusto que esté a la altura de estas demandas de talla mundial que ayuden a que la minería peruana pueda reducir un poquito esa, esa brecha de demanda y permita que el mundo pueda transicionar hacia energías más limpias, ¿no? A través de, por ejemplo, la fabricación de baterías que me quieren altas cantidades de cobre o las nuevas formas vehiculares, digamos, de vehículos eléctricos para dar algunos ejemplos o para hablar de células solares, etc. Todos esos materiales requieren cobre. Entonces, esa es el primer, la primera reflexión. Perú tiene una minería de clase mundial y se merece, necesita un ecosistema de innovación que incluye, por supuesto, talento, entre otras cosas, el talento que son ustedes, ¿no? Lo segundo que les voy a contar es que gracias a ese impulso, a esa demanda, la minería, la minería a nivel global se está digitalizando, ¿no? Y se está digitalizando de manera épica. No es, no es, no es mentira lo que les voy a decir, es una verdad dolorosa, si quieren verlo así, pero la minería ha sido una industria históricamente rezagada en términos de adopción tecnológica, ¿no? Este, pero, pero esto ha estado cambiando los últimos 10 años y particularmente después de la pandemia es que ha despertado y movilizado enormes cantidades de energía produciendo saltos tecnológicos. La minería hoy día es un animal grande que cuando despierta todos se sacuden, ¿no? O sea, es una industria muy poderosa, entonces cuando genera demanda digamos, es difícil atender esas escalas, digamos, ¿no? esto ha empezado a suceder con más intensidad luego de la pandemia, ¿no? Lo que uno puede visualizar con mucha más claridad es que para fines de la década, para el 2030, gran parte de las operaciones mineras van a estar operadas remotamente o si quieren ya pensando en la autonomía total, ¿no? O sea, imagínense completamente robotizada una operación minera, ¿no? Donde casi no hay personas en campo, ¿no? Ustedes dirán, pero oye, ¿entonces dónde está la chamba, ya no se necesita pues se requiere un nuevo perfil de profesionales, ¿no? Este, con otros dominios, otros conocimientos más modernos que son seguramente muchos de los que ustedes están estudiando, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos porque he tenido la suerte de visitar operaciones mineras para que se entienda un poco la magnitud, ¿no? El teniente en Chile para que está acá cerca, cerca de Santiago de Chile, es la operación minera más grande, la operación minera más profunda del mundo y es una de las más antiguas, Tiene más de 110 años el rajo, ¿no? El tajo minero tiene más de, de hecho, ya están operando en underground desde hace años, ¿no? Y en la parte underground donde operan en una zona donde fui a visitarlas hace un par de años, nos comentaban que en ese pedazo, en esa zona que estaban trabajando que eran unas galerías que estaban como a unos mil doscientos cincuenta metros debajo de la superficie, este, habían históricamente para ese tipo de operaciones más o menos unas ciento cincuenta personas por turno, ¿no? Cuando yo fui a visitarlos habían veinticinco personas en un turno, fíjense la, la reducción de gente y mucho de lo que estaba operándose ya se estaba teleoperando, es decir, los camiones mineros, los scoops, los camiones de bajo perfil que operan en las minas underground, se teleoperaban, es decir, remotamente, ¿no? se manejaban con unos cables a un kilómetro de distancia y se veía todo con unas pantallas y los operadores ya no estaban sentados en el vehículo sino estaban sentados en la sala de operaciones que estaba también en underground, ¿no? Pero el resto de la planilla, o sea, del personal que requería operar dentro de la mina para darle soporte a los operadores estaba arriba en la superficie a unos cuarenta kilómetros del site minero en un centro integrado de operaciones donde había más de quinientas pantallas que estaban operando la mina, ¿no? Eso es para darles el ejemplo de esta operación remota en el teniente, pero les puedo dar otros ejemplos que no los quiero aburrir, ¿no? Pero sistemas anticolisión, por ejemplo, ¿no? Que los sistemas anticolisión de camiones mineros o de palas, un camión minero para que tenga una idea, cargado pesa más de quinientas toneladas y se normalmente colisionan, o sea, con cierta frecuencia colisionan con las palas, colisionan contra los camiones, los toritos, etcétera. Entonces, para evitar esos eventos de colisión que en algunos casos pueden incurrir en la en la en la en la en la vida humana, ¿no? Puede costar una vida humana o a veces más de una vida, este, se han diseñado ya hace algún tiempo y se están usando hoy día en campo los sistemas anticolisión, que son sistemas que en el caso extremo llegan a intervenir el vehículo y reducen la velocidad, por ejemplo, del giro de una pala, logrando evitar que colisione con un vehículo más pequeño, menor, que podría ser aplastado, ¿no? Para darles más ejemplos, lo que estoy diciéndoles es que en este momento ya los operadores que trabajan en estas en estas industrias ya son o digamos personas, o sea, trabajadores aumentados, ¿no? O sea, ya no son, ya no estamos dependiendo solo de la capacidad del operador, sino que le estamos dando herramientas tecnológicas para que en caso de una falla humana puedan corregir, ¿no? O darle información para que esté mucho más informado, que no tenga puntos ciegos, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, pero acá viene este, una reflexión importante, ¿no? O sea, todo esto que les estoy contando requiere talento y ese es el gran problema de la minería, no hay el talento, ¿no? O sea, las profesiones que hoy día están trabajando en la mina fueron formados para otra industria, ¿no? Imagínense un ingeniero mecánico, un mecatrónico o un ingeniero electricista y ahora pidiéndoles que empiecen a dominar conocimientos de ciencia de datos o inteligencia artificial, ¿no? Es complejo, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a configurar una demanda nueva, que, bueno, generalmente se llama STEM, imagino que ustedes dominan el término, ¿no? Que es todas estas profesiones vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a las ingenierías, a las matemáticas, ¿no? Es importante que se entienda que lo mismo que está pasando en las industrias de servicio, hoy día empieza a pasar en la industria de la minería, todo se está digitalizando, ¿no? El World Economic Forum, estos son datos que me parecen muy relevantes, reveló en su último informe de Future of Jobs del año 2023, que para 2025, o sea, el año próximo, te van a requerir 97 millones de puestos STEM a nivel mundial, y se estima que la mitad de esta demanda quede desatendida, o sea, ¿cómo lo explico? Yo necesito dos matemáticos o dos ingenieros o dos científicos de datos y solo voy a poder tener uno, ¿no? Eso es lo que se está diciendo, o sea, a esta altura está clarísima la oportunidad, esto es lo que quería un poco transmitirles, ¿no? Es decir, la minería, la brecha es mayor que en el resto de industrias, porque además la minería a veces termina siendo poca atractiva para gente joven como ustedes, porque obviamente requiere un sacrificio, nadie, o sea, me ha pasado a mí que ahora he empezado yo a atender la industria de la minería, me toca viajar a las minas, hay que ir y conocer un poco cómo es la cultura de esas operaciones, cuáles son las prioridades, cuáles son los riesgos, ¿no? O sea, uno no puede sentarse a teleoperar una operación minera y punto, ¿no? Uno antes de teleoperar tiene que entender qué está pasando en campo, es como un cirujano se ponga a hacer cirugía remota sin antes tener una práctica robusta de haber hecho cirugía real, ¿no? Cirugía la que hoy día conocemos, ¿no? Entonces, la minería tiene este hándicap que a veces resulta poco atractivo y no me lo quiero guardar porque creo que ustedes son muy hábiles en esto y saben que requiere un sacrificio, pero les voy a decir para que lo sepan, si no lo saben aún, evidentemente trae recompensas, ¿no? Evidentemente trae recompensas. Las operaciones mineras por normativa regulatoria en nuestro país tienen remuneraciones que son inalcanzables para las industrias de las ciudades, ¿no? El número de sueldos adicionales que se paga es y esto es por regulación, o sea, no es opcional, no es que el mercado lo decida y tal, ¿no? Entonces, pero eso es la brecha que existe, es decir, para resumir este segundo highlight, la industria minera se está digitalizando, lo está haciendo de manera épica, o sea, grandes saltos tecnológicos y esa ese cambio, esa transformación de la industria está demandando nuevos perfiles profesionales que no hay, no existen, hay una demanda insatisfecha de profesionales que quieran este ayudar aquí, ¿no? Que son fundamentalmente STEM, ingenieros, matemáticos, técnicos, ¿no? No estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de demanda de perfiles STEM, ¿no? Este, y las cifras ya se las he compartido, es significativo, ¿no? El tipo de talento que se está demandando. Entonces, ahora vamos a una última reflexión, porque me quedan pocos minutos, que evidentemente ya la entendieron, o sea, aquí se trata de cómo aprovechar la oportunidad. Y voy a terminar con algunos consejos yo creo que pueden ser interesantes para jóvenes como ustedes. Yo tengo años cerca de todo este mundo de adopción de nuevas tecnologías en diversas industrias. y algo que me ha maravillado, me ha fascinado, yo soy economista, como digo, no soy ingeniero, pero he trabajado toda mi vida con ingenieros y he aprendido a admirarlos y apreciar, no solo con ingenieros, con gente de tecnología, gente que domina la tecnología, que usan el método científico, gente profesionales que hacen que las cosas ocurran. Y algo que me ha fascinado en la minería es que no es suficiente, o sea, lo que he visto en la industria del software o en las industrias de servicios ha sido que la gran cantidad de problemas se han ido resolviendo con el mundo del software, digamos, la economía de los datos, la ciencia de datos, la ingeniería de datos, la arquitectura, si quieren, llegamos hasta la monetización en los teléfonos móviles, bueno, en fin, pero en la minería, o sea, no es suficiente, es más, diría brutalmente que es muy insuficiente, en la minería se requieren otros dominios y esta curiosidad y esta inquietud para entender bien, me ha llevado a conocer y apunten por favor este dato que les voy a dar porque creo que, o sea, no tengo dudas que va a ser la gran revolución de los próximos 10 a 20 años, que es Deep Tech, Deep Tech o si quieren tecnologías profundas, ¿no? Estamos hablando aquí de, porque, lo digo porque la minería necesita empresas Deep Tech, ¿no? ¿Qué cosas Deep Tech son? Es un perfil de empresa capaz de revolucionar una industria o un mercado y transformarlo por completo, de cuajo, por decir, ¿no? es lo que ocurrió en su momento por ejemplo, lo que ocurrió por ejemplo con los teléfonos móviles, ¿no? Cuando llegó el iPhone y toda esta versión nueva de los teléfonos móviles o lo que pudo haber ocurrido con el comercio electrónico cuando Amazon implantó su nueva forma de proveer compras a través de internet con los libros en el año 2000 o si quieren podemos usar el ejemplo de Uber cuando transformó la industria automotriz o si quieren podemos ir a hablar ya un poquito de lo que está pasando con los autos eléctricos con Tesla y ya ni siquiera los autos eléctricos porque Tesla ya pasó esa página Tesla está en los autos autónomos inteligentes, ¿no? Que ahí está jugando solo con la gran cantidad de información que tiene permitiendo que sus autos puedan conducirse de manera más segura que el resto de vehículos del mundo inclusive aquellos pilotados por personas y si quiero seguir yendo en esa dirección y llevándolos un poco hacia el futuro estamos hablando de SpaceX que es una empresa que promete llevarnos a Marte ¿no? Entonces para irnos a Marte pues no es suficiente una solución tecnológica de transferencia de dinero un monedero electrónico por ejemplo que parece que nos sorprendiera aquí en Perú o no es suficiente una red social o sea con esas tecnologías no vamos a llegar a Marte para llegar a Marte se requiere un concurso de disciplinas científicas de dominios de ingeniería ¿no? que van desde la medicina la bioingeniería la ingeniería nuclear ¿no? y muchas otras entonces aquí termino quiero dejar espacio para las preguntas o sea Deep Tech es la solución para la minería y aquellos profesionales que puedan ya sea colaborar contribuir con su talento su conocimiento su experiencia en todas estas disciplinas y tecnologías o prácticas profesionales que estén alrededor del mundo Deep Tech sean ambiciosos no se queden con los juguetitos sencillos hoy día todos podemos revolucionar este a la industria de la minería todos los que nos empecinemos o sea tendría para contarles experiencias acabamos de invertir dos millones de dólares como mi empresa la empresa donde trabajo en una tecnológica española liderada por gente muy joven ingenieros que han sido capaces de desarrollar sistemas anticolisión que hoy día compiten con la primera empresa a nivel mundial de esto y les ganamos le ganamos a la número uno del mundo con esta otra empresa que son unos ingenieros de Málaga de España y uno dice yo la primera vez que lo mencioné en mi empresa muchos se rieron dijeron jajaja quieres invertir en una empresa que está en Málaga si ese es un lugar de veraneo mentira si es un lindo lugar de veraneo pero al mismo tiempo Málaga es un epicentro de innovación tecnológica a nivel del sur de Europa el polo de desarrollo es lo más importante del sur de Europa hay un tech park se acaba de instalar Google con más de 500 ingenieros de ciberseguridad está el centro de ciberseguridad de Google para toda Europa desde ahí y otras 100 de las empresas más grandes del mundo como Tesla por ejemplo también está instalado ahí etcétera etcétera con esto termino diciéndoles que aquí el que no consigue chamba es porque no quiere aquí hay demanda laboral hay una oportunidad gigantesca la minería peruana es de talla mundial se está transformando rápidamente y necesita ayuda necesita nuevos profesionales mucho obviamente orientado hacia el mundo STEM que tengan conocimientos transversales de varias disciplinas tecnológicas y que se acerquen a esto que les he comentado que se llama Deep Tech necesitamos obviamente un ecosistema que ayude a que eso sea próspero que es responsabilidad probablemente del sector privado y del gobierno pero mientras los profesionales tenemos una oportunidad ustedes que son jóvenes yo lo estoy disfrutando desde otra perspectiva como empleador y como empresario pero a ustedes los invito a ser ambiciosos y aprovechar esta enorme oportunidad que está al frente nuestro aquí paro Alma para dar espacio a las preguntas muchísimas gracias Carlos impresionante todos los datos y todos los números que nos has dado realmente que lindo y también para sentirnos también orgullosos como peruanos pues que tenemos nuestra minería de talla mundial que estamos dando pues la hora en el mundo en este sector tan importante me encanta que tengamos un montón de oportunidades este espacio de la TATOM 2024 Laborateque es justo para estos estudiantes universitarios y de institutos yo quería hacerte una pregunta Carlos sobre ¿hay oportunidades para las carreras que no son STEM? es decir cualquier otra carrera no STEM por lo que te hemos estado escuchando debería abrazar la tecnología ¿cómo los convencemos para que abracen más la tecnología estas carreras no STEM? Buena pregunta mira todo lo que te he comentado tiene un digamos un un fundamento muy poderoso detrás el mundo está volviendo cada vez más tecnológico eso no significa que por supuesto eventualmente podamos hacer yoga o no sé tener un psicólogo que nos hable y nos diga cosas que necesitamos y nos digan pero y seguro que hay demanda yo no conozco esos sectores mucho pero lo que sí te puedo asegurar es que la demanda de ingenieros de científicos de tecnólogos de matemáticos es o sea ahí está lo insatisfecho es decir queremos dos y hay uno así de así de grueso queremos dos y hay uno y no o sea ya se hizo la proyección ya se hizo la predicción y no lo vamos a resolver o sea si no lo resuelves y tienes presión de la demanda los salarios van a ser altos ¿me explico? ahora claro a mí me gusta la jardinería y puedo estudiar jardinería de hecho yo soy tengo mis pasiones y una de mis pasiones es la jardinería es un hobby que cultivo y desarrollo y me gusta observar aves por ejemplo y es una es una pasión cara o sea la observación de aves es el turismo más caro del mundo y si alguien quiere hacerlo va a ganar mucha plata ahí pero no me atrevería a hablar de eso sino como un hobby donde sí quiero apuntar con claridad es donde nuestro país necesita ese talento es una oportunidad que no podemos dejar pasar yo me imagino en el Perú me imagino un país que aprovechó la oportunidad de la minería y que los próximos 20 años logra capturar todo ese valor y logra transformar a su sociedad ofreciéndoles un desarrollo sostenible más seguro más empático y pasamos a ser un país de primer mundo yo diría insistiría en que las ingenierías las matemáticas la tecnología y hoy día te diría mucho más cuando yo hablo de Deep Tech por ejemplo Deep Tech yo ahora estoy colaborando con una startup de un peruano que se estableció en Londres hace algún tiempo que es médico pero es médico que usa tecnología y hoy día él tiene una startup para ofrecer soluciones poderosas de tecnología a la industria de la salud entonces yo creo que la ingeniería la tecnología hoy día está transversal a todo a todo y tú lo sabes muy bien porque eres un experto en el mundo de la ciencia y datos y sabes que inclusive ya se está haciendo matemáticas de algoritmos y modelos matemáticos para los aspectos soft soft skills ¿no? o sea uno se sorprende cuando habla con chat GPT y yo yo tengo conversaciones profundas con chat GPT y evidentemente se observa un progreso significativo en la parte de soft skills ¿no? entonces creo que el mundo va para allá o sea el mundo se está tecnificando y se está haciendo más tecnológico y requiere ingenieros si no o sea si los ingenieros están en Australia o en Estados Unidos ellos van a aprovechar la oportunidad que claro y que directo mensaje este Carlos creo que también has respondido aquí otras preguntas y ya para ir cerrando con esta última pregunta ¿qué les dirías tú a los estudiantes a los estudiantes tantos de universidades y de institutos para animarlos y motivarlos a participar en esta Datatone porque es como un training ¿no? una experiencia que ellos también van a ganar participando de esta Datatone ¿qué les dirías tú para motivarlos y que se inscriban en esta Datatone? Mira voy a partir de mi propia experiencia yo tengo 56 ya estoy de salida me quedan algunos añitos más de vida profesional y luego pienso dedicarme a otras cosas la vida la vida no es solo para trabajar he trabajado por 30 años pero recuerdo algo que o sea que me gustaría transmitir yo creo que ha sido en mi caso un impulso personal sean ambiciosos sueñen y capturen sus sueños intenten hacerlos realidad hoy día se ha democratizado muchas cosas el mundo es más aunque no parezca es más democrático este ¿cómo puede ser posible que un australiano que llegó sin un sin un peso hace 25 años 30 años a Estados Unidos hoy día sea uno de los hombres más poderosos de hecho el más rico del mundo uno de los más poderosos del mundo a nivel de que está liderando la carrera para llegar a Marte ¿cómo puede ser posible que en 25 años pase algo así? ¿cómo puede ser? se llama Elon Musk no tengo no tengo ninguna admiración personal por él pero evidentemente es un hecho fáctico que el mundo se ha democratizado o sea hoy día los invito a tú me preguntas ¿qué les diría? sean ambiciosos este sueñen y busquen hacer realidad sus sueños hoy día es mucho más democrático que antes hay muchas oportunidades la gente a veces se queja vivimos en un país que nos quejamos mucho habiendo muchas oportunidades no digo que no no quiero tapar el sol con un dedo podemos tener muchas críticas a muchas cosas que pasan a nuestro alrededor pero si quieren prosperar enfóquense en sus sueños y busquen hacerlos realidad sean ambiciosos ese es mi mensaje excelente me encanta porque a veces pensamos de que ser ambiciosos no es tan bueno aquí en el Perú pero creo que eso es nuestro motor para salir adelante realmente extraordinario yo quiero invitarles a todos ustedes a que se inscriban recuerda que las inscripciones son hasta el 28 de octubre en esta datatón 2024 laboratec co-creando el futuro laboral con inteligencia artificial y recuerden que también hemos ampliado la fecha de entrega de propuestas hasta el 5 de noviembre así que inscríbanse que ya faltan poquitos días Carlos quiero invitarte para que nos des unas palabras de despedida y bueno muchísimas gracias realmente un lujo haberte tenido aquí bueno agradecimiento a ti Alma al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por haberme permitido compartir este pequeño espacio con todos los chicos eso básicamente profundamente agradecido y los aliento a continuar con esto el Perú necesita de estas nuevas generaciones y estoy seguro que ellos lo van a aprovechar muchísimas gracias Carlos gracias por todos estos datos impresionantes de la minería vamos tras la minería vamos a fortalecer nuestras capacidades nuestras habilidades para aprovechar esta oportunidad que tenemos en un sector en que el Perú es de talla mundial y que nosotros como peruanos pues tenemos esa digamos esa oportunidad muchísimas gracias nos estamos viendo chao ponle punche y ganamos todos Perú gobierno del Perú de la minería Gracias.